Pues ese era el segundo gol que le ofrecía el Villadel Río cuando tan solo apenas un minuto 20 segundos de juego el Villadel Río de nuevo acrecenta el marcador con ese 2-0 en este encuentro de fútbol sala Villadel Río-Montoro y el Montoro suponemos que no se va a quedar de brazos cruzado y nosotros le contábamos anteriormente que le íbamos a dejar solamente con las imágenes porque no somos expertos retransmisores, expertos comentaristas deportivos y que le íbamos a dejar con las imágenes pero nos sorprenden nuestros chicos del Villadel Río con ese nuevo gol y aquí para disfrutarlo y comentarlo con todos ustedes Esta semana el 31 de enero la candelaria que en Villadel Río a todos aquellos que nos ven por la televisión local recordarles e invitarles que Villadel Río está de fiesta este fin de semana el 31 de enero que celebra la festividad de la candelaria con numerosas hogueras por todo el pueblo los vecinos salen a la calle, tanto colectivos como particulares pues se congregan al calor de las hogueras esa tradición que por esta fecha, aunque este año no ha sido la temporada de aceitunas muy larga pero bueno, es la época de la poda del olivo y eso hace pues que haya un excedente de ramas de olivo suficiente como para realizar candelas Ceniza que luego se utiliza, la ceniza de la candelaria que se utiliza luego para el miércoles de ceniza por si ustedes no lo sabían Bueno, ya ven el buen ambiente les comentábamos en la primera parte que está el pabellón casi al 90% bueno, le teníamos un 80% porque hay numerosos huecos pero ambas gradas están bastante ocupadas y eso es debido a que el equipo visitante se encuentra a escasos kilómetros de nuestra localidad y esto hace que, bueno, porque numerosas personas se haya dirigido aquí al pabellón Matías para de Villa del Río para animar a su equipo Villa del Río Montoro aquí hoy en este 25 de enero en el pabellón Matías ¡Gracias! 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 Bueno, otro pelotazo que se ha llevado uno de los espectadores Está la cosa que peligra, vamos 13 minutos 42 nos indica el panel que quedan de juego Una falta para el Villar del Río, cero para el Montoro Y el mejor, lo mejor, el marcador 2-0 favorable al Villa del Río En este domingo 25 de enero Que el Estreo Textil Villa del Río Fútbol Sala Se está enfrentando al Yankee Tuning de Montoro Categoría Senior Con un encuentro en esta segunda parte Que se está convirtiendo desde luego mucho más activa Claramente más activa Que esa primera parte que decíamos Bueno, ¿qué está pasando hoy aquí? O no han desayunado, o no han dado las vitaminas Pero bueno Ese gol del Villa del Río Al final de la primera parte Ha dado escenas como las que no paran de repetirse Como ustedes están viendo Y aquí el pabellón Disfrutando Bueno, tiempo muerto Que solicitan Suponemos que algunos de los entrenadores Para hablar con sus Con sus jugadores de manera más directa Más Más cercana Silbidos para el equipo montereño No sabemos por qué Sé que se ha producido alguna escena En el grupo Nosotros en esta pequeña pausa Aprovechamos para irnos un poquito A recomendarles algunas cosas De las que suceden en la comarca O aquí en nuestra localidad Y enseguida estamos de vuelta No se muevan Porque faltan todavía 12 minutos 46 de juego Muy emocionantes Gracias Gracias Gracias